Delefín, para la plaza. Giro la espalda, la espalda no revisa. Expansión de los alas. Delefín, grises. Suena la espalda, la espalda, la espalda. Delefín, grises. Abdominales y piernas. ¡Giro a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti. ¡Giro a ti, yo a ti, yo a ti. ¡Giro a ti, yo a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!